pero tú te acuerdas el año pasado esperate o sea me robó una jugadora en plena copa davis sí sí me acuerdo que me lo dijiste indignada pero creo que viniste a verme o nos vimos y lo primero que me contaste fue es que se me estaba mirando el móvil y me ha robado de grabar el patio de amanda me acuerdo es que fue feísimo bueno pero yo lo llevo muy mal eso de que me robe la verdad no pasa nada pero no pasa nada es mejor eso que morirse hola a todos bueno pues siempre nos decís que a ver si os leemos que a ver si os hacemos caso y hoy hoy es el día en el que os hemos hecho caso porque hoy nace la liga femenina míster es que iba a decir la liga mister fantasy femenina la liga la liga femenina mister del patio bueno y algunos de vosotros diréis hay que bien pasando el enlace que me quiero ya meter ahí con vosotras y otros diréis o sea que me estáis contando que no tengo ni idea de lo que habláis pues bueno este vídeo es para explicaros a los primeros ya los segundos a qué juego vamos a jugar esta temporada nosotras nosotras tres con vosotros claro porque la primera pregunta es que es la liga mister no seguro que conocéis esas aplicaciones en las que eres entrenador fichas vendes jugadores te picas con tus amigos y al final de la temporada bueno te dan unos determinados puntos y al final de temporada tienes a un ganador bueno pues como el fantasy el comunio el futmundo pues esto es la liga mister porque además siempre hemos estado acostumbrados a jugar a este tipo de juegos pero con chicos comprar vender pero siempre chicos entonces hace un año a mister fantasy le ocurrió la maravillosa idea de hacer lo mismo con chicas entonces desde el año pasado todos los fines de semana todas las jornadas podemos jugar a este juego pero de la primera iberdrola nosotras ya tenemos una cierta experiencia un cierto bagaje trayectoria en este juego y tenemos un grupo una liga con algunos de los periodistas que fuimos al mundial de distancia bueno y que no fuimos pues periodistas de fútbol femenino y bueno pues de vez en cuando es una relación muy sana pero de vez en cuando pues pues tenemos nuestros piques yo aconsejaría que nadie sepa lo que se dice en ese grupo y es mejor que no lo descubráis nunca pero que haces mirando o sea es que flipos ya yo estoy haciendo no 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 es que estos millones este juego siempre lo mismo hay que quitar las cláusulas a ver si tengo millones pero también leemos todos vuestros mensajes que nos habéis puesto muchas veces que por qué no nos creamos una liga femenina mister del patio y eso es lo que vamos a hacer hoy que quede claro nosotras tres ya estamos metidas en este en esta liga no vais a jugar contra nosotros todavía no hemos dejado para esperaros estamos esperando a la gente os vamos a dejar el enlace aquí abajo para que os metáis y pues que compitáis con nosotras bueno entre nosotras también o sea cada una tiene su equipo y a ver quién es el mejor hemos sido legales de momento luego ya no se acabó la legalidad y sobre todo muy importante a partir de que os metáis y que jugáis juguéis durante toda la temporada queremos que en redes sociales pues nos compartáis a quién habéis fichado qué equipo tenéis nosotros vamos a estar mirándolo todo o sea queremos ver qué entrenador o qué entrenadora tenéis dentro y nuestros equipos también los veréis varias normas importantes vale la primera es que todos podemos tener a jenny hermoso en este juego porque porque como queremos que sea una liga muy numerosa no hay un número limitado es una liga pública todo el mundo puede entrar se los va a asignar un equipo cada una tenemos el nuestro pero salen jugadoras al mercado y simplemente tenéis que apostar por unas o en en detrimento de otras pero vamos que todos podemos tener a las mismas jugadoras la segunda norma y muy importante es que no habrá clausulazos porque esto es algo importante y foco de muchos problemas o sea entonces no habrá clausulazos ni tampoco pujas por jugadoras que te gusta una jugadora y tienes dinero pues la compras entonces aquí vamos a ver cómo de bien o de mal gestionáis vuestros equipos tercera norma súper importante puedes fichar a todas las jugadoras que quieras pero no puedes estar el problema es que me he comido una almendra justo antes me he comido una almendra junto justo antes de empezar a hablar no se preocupen ya está solucionado tercera norma súper importante podéis fichar a todas las jugadoras que queráis pero si tenéis dinero es decir durante la jornada no podéis estar en números rojos porque nos contarán los puntos y otra muy importante es que tenéis que tener un once competitivo es decir no podéis tener el hueco de la portera vacío cualquier hueco no puede estar vacío sin portera sin central sin delantera porque si no es menos cuatro y aquí al final lo que decimos de que tenéis que aprender a gestionar el equipo es porque tendréis más o menos creo que son unos 40 millones de partida y por ejemplo jenny hermoso creo que son unos 22 millones la jugadora más cara luego está alexia con 20 millones os o ala 18 se cuela ángela sosa en ese en esas jugadoras más valiosas y luego vienen todas las del barça básicamente vale o sea que si queréis apuntar por las del barça tendréis dos o tres si no el resto son más asequibles bueno y imagino imaginamos que ahora estaréis muchos ayudando de alta en la para jugar y otros muchos diréis pues miras que me da pereza yo os entiendo porque a mí me ha pasado un poco este año de a última hora se ha tirado del barco la liga es muy larga tal yo lo entiendo pero pero os vamos a motivar y es que el ganador el ganador va a tener un premio no vamos a decir no vamos a decir cuál pero es un premio de verdad a jugar todos toda la temporada pero es que los las sorpresas mejor dicho bueno los premios también no acaban ahí y es que si llegamos prometemos que si llegamos a 100 a 100 miembros en esta liga hasta el hoy es miércoles hasta el miércoles que viene si llegamos a 100 miércoles que viene a las 10 llegamos a 100 vamos a sortear algo algo muy guay también algo muy personal además entre los 100 lógicamente no es para nadie más bueno si son más y de repente entran 200 sorteamos a 200 bueno claro si si superamos y bueno los que haya los que vienen en una semana siempre que sean más de 100 tendrá entrarán a formar parte de este sorteo eso es y tendremos alguna sorpresa más porque claro la gracia de esta liga no es sólo jugar con nosotras contra nosotras contra nosotras contra nosotras contra nosotras sino que también habrá jugadoras de la primera iberdrola en esta liga o sea que también podréis jugar contra ellas y ver cuáles son sus esos equipos ideales que hacen y qué tal se les da a ser entrenadoras bueno dejamos el link en la bio y además también en nuestro último tweet y también en stories en instagram bueno en todos los sociales aparece el link de donde podéis apuntaros a esta liga femenina fantasy el patio y podéis pujar ya en el momento en el que la hagáis es el momento en el que este vídeo se lanza ya comienza la liga nosotros os esperamos hasta que salga el tweet anunciando la creación de la liga pero en ese momento ya todo el mundo puede empezar a fichar a las jugadoras que quieras y que nosotras ya estamos o sea nosotras ya estamos jugando ya estamos dentro que somos nosotras tres así que que comiencen los juegos de la eso que comiencen y que la suerte os acompañe sea siempre de vuestra parte no es algo así no sé es que no he visto la película he visto una una la del reality yo no sé cómo la podemos tener en el patio he estado aquí he Basic muy ú eco muy y bueno llena Gracias.